Una troca salió de Durango a las dos o tres de la mañana Dos muchachas muy chulas llevaban coca pura y también marihuana Pero se disfrazaron de monjas pa' poderla llevar a Tijuana Los retenes de la carretera a las monjas no las revisaba Tal vez era respeto al convento pero nunca se lo imaginaba Que eran dos grandes contrabandistas que en sus barbas la droga pasaba El agente que estaba de turno en aquella inspección de Nogales Por lo visto no era muy creyente y enseguida empezó a preguntarle Que de donde venían y que traiban dijo el jefe de los federales Muy serenas contestan las monjas vamos rumbo de un orfanatorio Y las cajas que me gusten la troca son tecitos y leche de polvo Destinados para los huerbanitos y si usted no lo cree pues ni modo ¡Eso! ¡Y que se oiga ese grito! ¡Arriba Acapulco! El jefe de los federales voy a hacer el chequeo de rutina Yo les pido disculpas hermanita pero quiero sacarme la espina Yo presiento que la leche en polvo ya se les convirtió en cocaína Con un gesto de burle la gente se arrimó y les dijo a las monjitas Yo lo siento por los huerbanitos ya no van a tomar su lechita Ahora díganme cómo se llaman si no es mucha molestia hermanita Una dijo me llamo Sor Juana la otra dijo me llamo Sorpresa Y se alzaron el hábito a un tiempo y sacaron unas metralletas Y mataron a los federales y se fueron en su camioneta En Durango se buscan dos monjas que ya no han regresado al convento Una cosa si les aseguro que llegaron con el cargamento Por ahí dicen que están muy pesadas y que viven allá en Sacramento Y como dicen Ay que curvas, ay que curvas, ay que curvas Y yo sin frenos Ay que curvas, ay que curvas, ay que curvas Y yo sin frenos La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no te puedes detener Yo conocí a una chamaca Yo conocí a una chamaca Que estaba toda encurvada No me pude detener Y me mandó a la La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no te puedes detener Ay que curvas, ay que curvas 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 Y yo sin frenos La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedo detener. Yo conocí a una chamaca que estaba toda encurvada, no me pude detener y me mandó a la... La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedo detener. La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedo detener. La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedo detener. La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedo detener. Hay que curvas, hay que curvas, hay que curvas y yo sin frenos. Hay que curvas, hay que curvas, hay que curvas y yo sin frenos. La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedo detener. La carretera tiene forma de mujer, si no tienes mirada no te puedes detener Despedida con mariachi, así lo vivió mi madre Con gusto entregó al eterno, la vida que quiso darle Decía mi madre sonriendo, mi misión ya está cumplida El tiempo acorta mis pasos, para que quiero más vida Quiero a los míos reunidos, que me den mi despedida Que me recuerden alegre, como yo en esta vida Padrecita, cuanta falta me haces Mi madre pidió un mariachi, con todo conocimiento Vivir feliz en la tierra, morirme no lo siento Yo no quiero que me lloren, vivan sus vidas sin calma El luto se lleva adentro, se sepulta en el alma Ahí desechó mi recuerdo, la ley de Dios es grandeza Aprendí algo aquí en la tierra, mis hijos fue mi riqueza Por una mujer casada en la tierra, mis hijos fue mi riqueza Dicen que voy a morir, mentiras no me hacen nada Si ella me quiere seguir Porque la quise y la quiero, y no la puedo olvidar Tu marido anda contando, que a traición me va a matar La suerte a los dos nos toca, piensa solo en mi querer Tu marido ya nos sopla, tú vas a ser mi mujer El cuervo con tanta pluma no se pudo mantener Y yo que ni plumas tengo, tengo querida y mujer El vato con que vivías a mí no me puede ver Después que no te vestían, ni te daban de comer A mí no me espante el sueño, ni me quieran espantar No te consoló tu dueño, yo te vengo a consolar Ay, no vemos mis amigos, no se les vaya a olvidar Con las mujeres casadas, no se puede vacilar Te extraño más que no Nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente Te veo tan diferente, me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Si era tan diferente Si era tan diferente cuando estabas tú Si era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido, sería tan feliz Dices que sí, dices que no ¿Tú qué dijiste? Y esa sopa se coció Pero ya ves lo que pasó Con tanta lumbre la casuela se quemó Dices que sí, dices que no Él quita y pone de tu amor, se terminó Puede que sí, puede que no Pero a tu carro solo el ruido le quedó Ay, 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 ay Pero a tu carro solo el ruido le quedó 11 por 3, son 33 Te estás llamando con la lumbre y no la ves En mi corral, falta una res Ya tengo 5, pero quiero tenerse Dices que sí, dices que no Él quita y pone de tu amor, se terminó Puede que sí, puede que no Pero a tu carro solo el ruido le quedó Uy, 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 ay, ay, ay Pero a tu carro solo el ruido le quedó ¡Viva México! No tenían clara ni yema Porque estaban rellenados de polvo blanco y de negra Eso sí, bien preparados Muchas docenas pasaban Porque era libre mercado Y échale bonito Se recibió una llamada Seguramente de un dedo Se les pasó un individuo En un lugar de los nuevos Va por el 5 hacia el norte Y lleva un clavo en los huevos Los de la migra pensaron Que los habían albureado Pero cayeron en cuenta Que el carrón ya había pasado Con muchas cacas de huevos En la cajuela cargado Cerquita de Disneylandia No alcanzó la policía Que se hiciera para un lado Por el radio le decía Pero en lugar de pararse Mala pata le metía Y estos son corridos, compa Pura raza pesada, compa Llegando al centro angelino Las patrullas lo rodearon Y un sargento le decía Dejo que ya lo pararon Lutra y su agua en los huevos Así me lo reportaron Si así lo fueras Sargento Yo no viniera sentado Si un apretón duele mucho Más un clavo encerrado Se los enseño si quieres Que el a mí está equivocado Soy de la ley No lo olvides Que esto no es cosa de juegos Y abriéndome la cajuela Te voy a encontrar los huevos Si un traicionado te espera El caudillo de Santiago Sonó una nueve de quince También armas del gobierno Trapicantes y policías Fueron a dar al infierno El caso es que los pandiones De valientes Están llenos Gracias Sí, 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 la tamborera me gusta a mí, sí, 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 porque es el ritmo de mi país, sí, 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 la tamborera me gusta más, sí, 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 porque es el ritmo de Panamá. Por eso yo canto con toda mi inspiración, y a todos los mexicanos les dedico mi canción. Sí, 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 la tamborera me gusta a mí, sí, 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 porque es el ritmo de mi país, sí, 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 la tamborera me gusta más, sí, 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 porque es el ritmo de Panamá. Por eso yo canto con toda mi inspiración, y a todos los colombianos les dedico mi canción. Por eso yo canto con toda mi inspiración, y a todos los mexicanos les dedico mi canción. Pa' que la goce, negra. Hola, señor locutor, si me hace el favor, póngame una canción. Que no hable de amor, quiero que él sepa sangre, que sea Dios que lo leo, que me dé un gran dolor. Es verdad compañero, yo le quise morir, la adoré en Panamá, pero no es dinero, y se fue tras el brillo, que produce el metal. Señor locutor, si me hace el favor, dígale a ese señor que no mienta por Dios, dígale que si ya se olvidó, esa buena mujer, que esa buena mujer, él fue quien le falló. ¿Dónde se olvidó, mi amigo? ¿Dónde se olvidó, mi amigo? Dígale que es usted, el tercer discorde, de esta historia de amor. No es así, no señor, cierto que a esa mujer, yo la llevo en el alma, con el más limpio amor. Usted me lo robó, no diga tonterías, ella siempre lo amó, no vuelve por favor. Uhhh Uhhhh Que historia de amor, que historia! ¡Usted me lo romó! Disculpenme mi amigo! Oiga, escúchame los dos! En Chihuahua lo agarraron sin tener una razón Y después lo torturaron sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron y abordaron el avión Yo corrompo a Sinaloa, a Tila no les gritaban Ahora yo soy el que manda, si quieren usen sus armas Quiero ver ese valor que en el suelo le mostraba Que la nave recordó todo lo que le habían hecho Que con pinzas machacaron partes pobles de su cuerpo Y que estregaría el avión aunque muriera por eso En la torre de control, todo aquello se grababa Si no hayan gritos de terror y tres hombres que lloraban A Tila no se reía y maldosa amenazaba El teniente y los soldados de su acción se arrepentían Por torturaron a un gran gallo, pienso que no lo sabía Y en el avión de la muerte se subieron aquel día El teniente le decía Mi mujer me está esperando A Tila no contestó Ahora vamos a estrellarnos Yo también tengo mujer Y se quedaron llorando Llegando a Batiraguatu Helicópteros se alzaban Y de estrella arquean cuartel Por la escuela no hizo nada Los boludos se bajaron Sentían que se los llevaban Dijo adiós a sus amigos Camaradas de aviación Y después ayer en el cerro Se estrelló con el avión En Chihuahua y Sinaloa Gran recuerdo les dejó Salud de la muerte para ustedes ¿Qué tal eres tú? ¿Qué de mi vida? ¿Quién está a mi lado aquí en este bar? Tomándose un trago Abando las penas Lo mismo que yo ¿Qué tal estoy yo? Te llegan en dos días ¿Qué tal si tus ojos se ven en los míos? ¿Qué tal si me beso? ¿Qué tal si te invito mañana un café? ¿Qué tal si me cuentas Lo que hiciste ayer? Hacía tanto tiempo que andabas aquí En el mismo barrio, en el mismo país Cortándole una esquina, rastroja, rastroja Cortándole una esquina, rastroja, rastroja, rastroja Y en el mismo país Y en el mismo país Hacía tanto tiempo que andabas aquí Incluso mil veces y nunca te vi Ahora que te encuentro a la cerca de mí Te encuentro fotos y fotos de amigos y amigos Que nunca me hablaron de ti ¿Qué tal si eres tú? La mujer de mi vida ¿Qué tal si te invito yo? Acerca de tus días ¿Qué tal si eres tú? La mujer de mi vida Sientada a mi lado aquí en este bar Tomándose un trac, ganando las penas Lo mismo que yo ¿Qué tal si te veo? Mañana al sol Y así anda todo tiempo que andabas aquí En el mismo barrio, en el mismo barrio Soler una esquina, rastroja, rastroja, rastroja Y en el mismo barrio, en el mismo barrio Fizando mis manos, respirando el aire Que yo en mis amantes Hacía tanto tiempo que andabas aquí Y en el mismo barrio, en el mismo barrio Ahora que te encuentro a la cerca de mí Dime un foto, en foto de amigos, amigos Que nunca me hablaron de ti ¿Qué tal si eres tú? La mujer de mi vida Que la hizo yo La mujer de mi vida La mujer de mi vida Que llega de mi vida Que llega de mi vida Habría salido a buscar a su papá Salió muy triste Y llegó a su madre sola Pero al llegar a la puerta de la iglesia Y llegó a su padre Y llegó el odio de la boda Con pie descalzo Fue pareando hacia la alza Mirando al cura Le grito con sentimiento Oiga señor Esa boda y separarla Él es mi padre Y mi mamá Se está muriendo El reverendo Miró al novio y preguntó Diga señor ¿Qué es lo que está sucediendo? Le juro padre Este niño no conozco Y lo aseguro Que el muchacho está mintiendo Pero en la iglesia Se formó la confusión Sacan al niño Y con más fuerza lloraba Quedó en la puerta Con un nudo en la garganta Mientras que adentro La nudo en la garganta Se celebraba Y fue a saber que su madre Había muerto Y fue a saber que su madre había muerto Y fue a su padre Con su novia del brazo Dios te bendiga Y te perdoné para tu ingreso Y te perdoné para tu ingreso Y te perdoné para tu ingresor Y te perdoné para tu ingreso A ver, todos juntos Todos, todos juntos, todos juntos Vamos a ver Por pobre me despreciaste De dentro no formarse el oro Que el amor que yo le daba Pero el recuerdo que... Alza los ojos y mira Lo que tengo Tu nombre y el mío formado Con estrellas y los ceros Para que sea quien te quiera Ya por esta me despido Ay, te ves la carta abierta Para que el mundo y tú sepan Que te amaría hasta que muera No te preocupes por mí Si tu respuesta Gracias La carta abierta para los complacimos Como no, con todo que quieren Ay, te ves la carta abierta Si la recuerda Ay, yo no me a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Pues que el camino Que debo seguir Señor, por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizá Lo vendrán Ay, yo ya me voy Yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes Dile Dios Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor, por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Un día a la vez Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizá No vendrán Ay, yo ya me voy Yo quiero vivir Un día a la vez Ay, yo ya me voy Yo quiero vivir Un día a la vez Ya está cerrada Con tres candados Y remachada Y remachada La puerta negra Porque tus padres Están celosos Y tienen miedo Que yo te quiera Ande pensaré Que estando encerrada Vas a dejar pronto De quererme Pero la puerta Ni cien candados Van a poder A mí Detenerme Pero la puerta No es la culpable Que tú por dentro Estés llorando A mí me quieres Si yo te quiero La puerta negra Sale sobrando Dile por allá A tu padre Madre Que si ellos Nunca el amor Lo saló Si es que se amaban También la puerta La puerta negra Se la cerraron Pero la puerta No es la culpable Que tú por dentro Estés llorando Tú a mí me quieres Y yo te quiero La puerta negra Sale sobrando No me digas Y ahora te extrañas Porque yo He cambiado contigo Si tú misma Si tú misma me abriste La sala Fue tu modo Razón y motivo No te olvides Que tú me empujabas A volar Donde no era mi nido Muchas veces Muchas veces te veo sorprendida Es por ellos Es por ellos que no me decido Exigirte el maldito divorecido Porque yo no voy a dar el ejemplo De dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado Aunque vivamos Como rivales Junto a ellos Te haré una caricia Pero es falsa De sobra Y ya lo sabes Ya lo sabes Salvo un día Te dijeran mis hijos Que el destino Nos ha distanciado Tú les dices que no se preocupen, que seguimos muy enamorados, que tu cuerpo de hielo me brinda el calor que yo siempre he deseado. Música Música No me preguntes qué pasa conmigo si me ves llorando, si vieras que triste, que pasan las noches y los días sin ella. Música Música Ya no te envuelvas en tantos recuerdos, mejor, mejor pide al cielo que te dé fuerza y valor para echar adelante. Música 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 ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez tenía que terminar, este cariño ardiente como el fuego, si se que el fuego se tiene que apagar. ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes y digas que ya no regresarás? Es cierto que me duele que me dejes, pero como tal vez ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono si mis parientes somos lo mismo a mi vez? Siente que tú ya me has tenido otros sabores, que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores, y tú ni flores vas a recibir de ti ¿Y sabes una cosa, Fretita? Pues no ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes y digas que ya no regresarás? Es cierto que me duele que me dejes, pero como tal vez ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono si mis parientes somos lo mismo a mi vez? Siente que tú ya me has tenido otros sabores, que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores, y tú ni flores vas a recibir de ti ¡Más un poco más! Siente que tú ya me has tenido otros sabores, que en su momento quise tanto como a ti Siente que tú ya me has tenido otros sabores, que en su momento quise tanto como a ti Siente que tú ya me has tenido otros sabores, que en su momento quise tanto como a ti Y tú descubrimos la cabeza, y yo me voy a encargar, y yo trabajo en tu esponera, al cabo del tiempo vuelo. Música Su gente que antes enseño, no sé cómo agradecerles, no me senten a los pasos hermanos, y yo les digo. Gracias por ver el video. 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 Cayó gente de Sonora, cayó gente de Chihuahua y fue la última carrera de la Sota Colorado. ¡Suscríbete! 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 Y que anoche... ¡Suscríbete! 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 De la frente... ¡Suscríbete! 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 Corrió dos de compromiso al Colosio de Chicago La primera se la dieron después en el Palomino La Michoacana cobraba, era el plano fue el destino Aurea Jungle 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 Aurea Assassin Aurea Jungle Aurea Jungle Aurea nó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!